Que me encuentro tomando en la cantina Es porque busco olvidarme de su amor Son cosas de la vida y del destino Que a veces uno tiene que pasar Que a veces uno tiene que vivir Así te canta Zodiac Romero, pero sin llorar Que me encuentro tomando en la cantina Es porque busco olvidarme de su amor Son cosas de la vida y del destino Que a veces uno tiene que pasar Que a veces uno tiene que vivir Hoy me encuentro sufriendo Borrachita en la cantina Por culpa de su amor Hoy me encuentro sufriendo Tomando en la cantina Por culpa de su traición Mi amor no le importó Se fue el me dejo Que importa su desprecio Algún día lo olvidaré Mi amor no le importó Se fue el me dejo Que importa su desprecio Algún día lo olvidaré Algún día lo olvidaré Algún día te olvidaré Que te resista Ven para tomar Y esta nochecita Estoy seguro que lo vas a olvidar Para que baile Ángel Domínguez Bellaluz Domínguez Dania Ponce Y Ronaldinho Escobar Hoy me encuentro Hoy me encuentro tomando En la cantina Es porque he buscado Olvidarme de su amor Son cosas de la vida y del destino Que a veces uno tiene que vivir Que a veces uno tiene que pasar Hoy me encuentro sufriendo Hoy me encuentro sufriendo Borrachita en la cantina Por culpa de su traición Hoy me encuentro sufriendo Borrachita en la cantina Por culpa de su amor Mi amor no le importó Se fue el me dejo Que importa su desprecio Algún día lo olvidaré Mi amor no le importó Se fue el me dejo Que importa su desprecio Algún día lo olvidaré Así la vida que se puede hacer Sufrir y llorar por un amor Así la vida destino cruel Sufrir y llorar no es olvidar Así la vida que se puede hacer Sufrir y llorar por un amor Así la vida destino cruel Sufrir y llorar no es olvidar Sufrir y llorar no es olvidar Y para mi adorar a ti Sí la verá un Luciano Y esposo Alejo Fabián Un ser Que baile Que baile Que baile Que baile Una muertecita para ver como es Una muertecita para ver como es Vamos Sonia muévete muévete Ajay Se me cae Se me cae Se me cae Una lágrima De tanto sentimiento Y para la familia Mikey La familia Rodríguez Allá en Juanongo, Perú Ajay Los que están tocando Somos son rompecorazones del amor La pa, la pa, la palma hasta arriba Con la pa, con la pa, con la palma hasta arriba Sopateando, sopateando, sopateando Sopateando con Soria Romero La princesa de tus sueños Admina Producciones La disquera más completa Yes, 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 yes Esto